Ayer fue una muestra de verdad de que las gentes, de que los dueños de estos diputados los hincaron, los regañaron y los hicieron accionar de esa manera. Funcionarios de gobierno se mostraron inconformes este martes con respecto a las decisiones que la Asamblea Legislativa y otros entes representativos de El Salvador han tomado para combatir el COVID-19. Es irresponsable lo que el día de ayer los diputados hicieron. No es irresponsable ante este gobierno, no es irresponsable ante este presidente, es irresponsable ante la situación que está viviendo el país. El secretario privado de la presidencia, Ernesto Castro, además se pronunció ante la postura de Javier Simán, presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, de no colaborar con lo que el Ejecutivo plantea. Yo le digo al presidente de ANEP, pongámonos claros, hombre, si la democracia a uno le da, le da las libertades que uno quiera, inscríbase mejor ya de un solo y póngase, plantéese ya en el partido político que usted, del cual usted pertenece, pues. Y por más que esté diciendo de que no, que mis aspiraciones no son políticas, hombre, esas hipocresías son las que no le gustan al pueblo. Hablemos con la verdad, hombre, hablemos con transparencia. Y digamos, mis pretensiones, mis únicas pretensiones en este país es ser algún día presidente. Pero pongamos las cartas sobre la mesa y no estemos ocupando a las empresas privadas, no estemos ocupando a las gremiales para estas plataformas. En la misma conferencia de prensa, los funcionarios de gobierno alegaron que están bajo el margen legal para tomar decisiones autónomas, tal como el decreto de emergencia nacional hecho por el presidente Nayib Bukele, basado en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil. Sin embargo, dijeron que acatarán la sentencia de la Sala de lo Constitucional, donde se elimina la facultad del Ejecutivo para autocontinuar el decreto impuesto por el gobierno central.